Mi nombre es Ester Arroyo, sin h intercalada, soy de Cádiz, tengo hace cuantos años ya, una pila de años. Tengo un negocio de, en realidad son dos porque es un loca muy grande, entonces yo hice la mitad mercería y la otra mitad quincaya, que se la ha quedado mi marido. Si él se iba a venir, pero claro, ya sabe cómo está con la quincaya, quien calla, pues allí se ha quedado callado. Yo esto no sé si me va a venir bien o mal contártelo, pero yo soy la hermana gemela de Ester Arroyo, con h intercalada, que por eso yo me he puesto Estela para que no haya confusión de nombre artístico. Y bueno, la verdad que nosotros, la familia, no nos llevamos muy bien, pero bueno, la verdad que a mí siempre me ha gustado muchísimo la música, mucho, 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 mucho. De pequeña yo estaba tordía, mira, tordía disfrazada. Mi madre me ponía las batas de cola, que tenía unas hartas hechas porque estaba todo el día cosiendo las batas. Y nada, por lo típico, siempre delante que venía la familia, venga, las te a cantar. Y la otra también cantaba, pero esto, en fin, ella canta peor. Ella la cantar no es lo suyo. A esa se le da bien lo de la pastarela y eso de la moda y eso yo creo que estaba haciendo. Es que yo la tengo perdida, la verdad que no sé bien lo que hace. Me ha tocado Paquita Rico, que yo, ella me encanta, porque era preciosa, era más guapa, más bonita. Lo que pasa es que no es de las que yo más he escuchado. A mí me gustaba más la Pantoja y mi rocio jurado, pero bueno, me ha tocado la Paquita, pues yo voy a abrir la Paquita. Y el beso, que tengo que cantar el beso, una canción que se sabe todo el mundo, aunque yo me sabía la versión de hermano Los Cobás. Una ilusión que tengo y fue una amiga que me dijo, venga, apúntate. Y digo, bueno, pues venga, porque a mí me falta nada para que a mí me hacen así, ala, 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 me jalean y ya voy yo pa'lante, ¿sabes? Así que aquí estoy. Tengo a Tocadi, de verdad, mira, Tocadi, 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 está allí esperando a que yo salga. Pero ese da rollo que tenías una hermana gemela y que no has contado nada en todos estos años. Bueno, pues pasa en las mejores familias, Jaime. No, espera un momentito, las mejores familias, porque yo no tengo una hermana gemela secreta. Pero bueno, eso te lo organiza y te lo hace bueno inmediatamente nuestro maravilloso equipo de estilismo, que con una buena peluca, buena, ¿eh? Y con un cajón, pero un cajón grande, lleno de maquillaje y lápices de todos los colores, te deja nuevo. Bueno, pues yo... A tu hermana, claro, no a tu hermana. Claro, claro, porque yo no me veo, ¿eh? Yo de momento no descarto nada en este programa, pero yo no me veo. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos. Atención. Estela, que me acabo de enterar, rollo, sin hacha intercalada, de Cádiz. ¿Qué tema de Paquita Rico le habrá tocado? ¿Cómo le habrá ido en los ensayos con el maestro José Mi y el proceso de transformación este que decía del cajón de maquillaje, Enrique de Miguel? El beso, el beso, el beso en España. Se da así, se quiere, con él no se engaña. Estela, ¿cómo estás? Oh, estoy atacada. De verdad, hostia, tengo unos nervios. En España, bendita tierra. ¿Cómo que en España? ¿Cómo que no? Me he equivocado de letra porque resulta que es que hay dos versiones de la del beso, pues yo me sé la que se sabe todo el mundo. Mira, yo me he aprendido la canción, pero yo me he aprendido la de Manu los Cobás. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que porque tú eres la hermana de Estela Arroyo, aquí te vamos a pasar la mano? ¿Yo? Se ha puesto como estabilista de los nervios, José Mi. Tu hermana lo haría mucho mejor que tú. Bien, bien. Yo estaba con la hermana, todo el día con la hermana. Esta semanita, solo, solo, a estudiar el beso. ¿Y qué hago los churumbeles? ¿Los como? Que los cuide tu marido y tu hermana. ¿Está enterado, no? Pues eso. La española cuando te está, está siempre de verdad. Mira, la verdad que un poquito nerviosa, porque esto tiene tela, sabía. Además, claro, la gente aquí exige Norma, porque aquí se da calidad. Estela, escúchame. Estela. A tu hermana Esther no se le van las letras, a ti sí. Hoy, hermano, esto es usted, mi, para comérselo. Hoy, más simpático. Ahora se ha puesto un poquito ahí, pero bueno, Norma también. Es que me he equivocado, ¿sabe? Porque yo, las letras a mí es que se me olvidan. Ya, es que a mí me ha dado un poco tiempo. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues tu hermana Esther. O sea, de mí, tú ya lo sabes, que es que mira, vengo a poner la lengua afuera. Pues no. Que es para comérselo desde arriba abajo, vamos. Desde los pies hasta la cabeza me lo comía, ya lo sé. Me puedes besar el amor. Me puedes dar un beso, hermano. Se le da las letras y se le da la coreografía. La parte de esta, Estela. Besa siempre de verdad. Y ahora dame una vueltecita hacia la izquierda. Eso. Pero tú tengo que hacer, bailar y cantar. ¿Toda la vez? A grandes estrellas lo que hacen. Y tu hermana Esther lo ha hecho. Sí, bueno, es que es amurista. Hombre, me da un poquito de miedo, sobre todo mi hermana, porque nosotros no nos llevamos muy bien. Tú sabes, hace muchos años que no nos hablamos. Pero la Marta, la Marta es simpática. Esta seguro que me dice algo bonito. Está muy simpática. Y el Enrique yo que esté, porque yo nunca lo entiendo. ¿Habéis visto a Estela Arroyo? No sé, me viene loca, no sé dónde está. Oye, perdóname, mira, perdona. Mira, tú has dicho Estela Arroyo con H, sin H intercalada, porque la mía va sin H, ¿sabes? Pues es que ahora mismo me pillas a mí un... Ya, pues míratelo. Y perdóname, otra cosa, que es que me han dicho ahí detrás que yo estoy fuera de concurso, pero bueno, ¿qué pasa? Que todavía no he soltado una nota y ya me estáis echando del concurso. Me parece fatal. Un momento, Estela, a mí no me líes, tú lo arreglas todo con tu hermana, os apañáis vosotras, lo miráis, ¿vale? Bueno. ¿Estás preparada? Yo sí. ¿Lista? Sí, sí, un poquito nerviosa, pero... Bueno, pues calma, calma. Estela Arroyo con El Beso. Es muy fácil fingir amores, es muy fácil fingir la pasión, pero un beso fingir no se puede, porque duele en el corazón. La española cuando besa, besa siempre de verdad y a ninguno le interesa besar por prioridad. El beso, el beso, el beso en España se nace, se quiere, con él no se engaña. Me puedes besar en la mano, me puedes dar un beso de hermano, y así me besarás cuando quieras. Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. Es muy fácil mentir amores o burlarse de un buen corazón. Pero un beso fingir no se puede, si atelar con loca pasión. La española cuando besa, besa siempre de verdad y a mí nunca me interesa besar por prioridad. El beso, el beso, el beso en España se nace, se quiere, con él no se engaña. Me puedes besar en la mano, me puedes dar un beso de hermano, y así me besarás cuando quieras. Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. packed Voz. ¡Gras! ¡Ah! 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 Tengo la boca pegada, ¡qué nervio! ¡Ah! ¿Te has quedado a gusto? Hombre, esto es más difícil de lo que yo pensaba. Menos mal que el jurado hoy no puntúa. No, menos mal que no puntúa. Es que no me deja hablar, es que lo habla todo ella. Bueno, pues jurado, por favor, actuación de Estela. Buenas noches, hermanita guapa. Qué bonita eres, hija, como se nota que eres de la familia. Estoy encantada de verte, de verdad. Mira, imitar a cualquiera ya es difícil, pero imitar a Paquita Rico más, la verdad. Es una mujer con esa gracia, con esa elegancia, tiene ese talentazo. En fin, yo, mira, de la voz ya te hablará aquí mi compañera Marta, pero a mí me ha faltado sobre todo, sobre todo, el acting de Paquita Rico. Es que de verdad, yo no veo el acting por ningún lado. Y sin el acting, pues ya me dirás tú, trato perdido. O sea, es que no he visto nada, no he visto la imitación, no he visto la voz. Yo no sé, vamos, es que a mí... Bueno, la manera de moverte, que tampoco, la verdad, es que tampoco has dado con la tecla. En fin, yo creo que, mira, sin el acting no vas a conseguir nada, así que, bueno, pues nada. La verdad que hasta ahí todo bien, así que enhorabuena.